Yo voy a ser el Rey León Y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón Un rey no puede ser No ha habido nadie como yo Tan fuerte y tan veloz Serás el lindo más voraz Y así será mi voz Pues un gato suena más feroz Hoy yo voy a ser el Rey León Aún te queda mucho por andar, jovenamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!